hola amigos amigas soy mapacheano, acá de la mano de Chaldir, soy Alimito Manípez y Janelis, vamos a hacer el desafío Manolo estoy en la sucursal de Manolo de Alem y Alma Fuerte en Mar del Plata y voy a empezar el desafío Manolo con churros no sé si irme, si probar los clásicos o los de chocolate, pero voy a ir con los clásicos también están los de pastelera, pero vamos con los clásicos, un clásico una sola con Manolo también hacen excelentes pizzas muchas gracias vamos a guardar la plata mucho desodorante como siempre vamos con el churro tremendo esto es la gloria oh gloria de las glorias los churros salen en el momento, calentitos y son la gloria pedí una dulce de leche, pero está tan bueno que no sé si espero ir al otro Manolo para probar otro del 9 al 10 en la escala mapachén para mí, que no soy muy amante de lo dulce aclaro para mí tiene un 9 precio de cada churro 18 pesos bueno además de ser un lugar donde venden muy ricos churros y como mencioné muy buenas pizzas también venden comida de todo tipo, de hecho es una de las opciones que más elige la gente para venir a cenar a la noche por eso ahora como no es de noche no hay tanta gente, pero si venís tipo 8, 9, 10 de la noche explota de gente ya abandonamos al M y al más fuerte y ahora vamos al Manolo del Centro en Santa Fe 1772 llegamos al Manolo del Centro y vamos a probar los churros de acá a ver que tal están y mensaje, yo espero para que me atiendan, ahí está mi pobre Santita mirándome afuera diciendo te falta mucho mamita Buenas noches Buenas noches ¡Mmm! ¡Suscríbete! ¡Mmm! 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 Espera, cortalo un segundo precio de 18 pesos igual temperatura está más calentito de éste tardaron un poquito más en atenderme supongo que es por el horario y la verdad que no les tenía tanta fe están impresionantes El tamaño es el mismo, pero seguramente sean muy parecidos. La temperatura hizo que esta semana más puntitos, así que desafío Manolo, ganó el Manolo del Centro de 1. Y otro lado, la masa estaba un poquito más cocida de la de acá, además de estar más caliente el chubón. Y esto fue todo por hoy, hasta el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!